Focalizaba... John Wayne, no corras tanto, me se te vas a quedar del caballo. Mira, todo el mundo focalizaba las miradas en Gerard Piqué. Hablaba con Bermalen, titular ayer, sustituyendo a Jordi Alba. No paraba de darle instrucciones. Mira a Bermalen, que le han debido quitar una espinilla al hombre, el pedazo de tirita, que llevaba en la frente. Piqué Gallego. Error de Piqué en el segundo. Bueno, a mí me llama la atención, sobre todo esta imagen, porque acaba de encarajar el segundo el Barça. Queda todavía mucho tiempo, y hay una sensación como de soledad de Piqué, ni un gesto, ni un grito. No viene nadie a decir nada. Hay que recordar que el capitán Leo Messi, tampoco veo a Messi diciendo, venga a Gerard. El caso es que ha pasado un minuto, se pone la pelota al juego, nadie le ha dicho a Piqué, venga a Gerard, que no pasa nada. Cero patateros. No, porque Piqué está ahí pensando lo que le va a decir a Carmena para venderle el tenis. No, no, casi es peor, en algún caso decirles algo. Yo creo que él sabe lo que acaba de hacer, y saben que yo creo que ha cometido unos errores más groseros que yo lo recuerdo. Piqué comienza dándole instrucciones a Bermalen, y después se ríe con Ter Stegen. Lo que no sabía es que esa risa iba a desaparecer rápidamente. Nada más empezar el partido busquésle de instrucciones al central, que se queja y da explicaciones. Hace falta y protesta. No está de acuerdo con la decisión del árbitro. Error garrafal en el segundo gol del Lega. Y Piqué no levanta cabeza. Así sube a rematar los córners. Y así está cuando le toca defender. La cara lo dice todo. Mientras tanto, Jordi Alba empieza el partido en el banquillo. Y su sustituto no hace un buen partido. Bermalen estuvo desaparecido. Y también vio una tarjeta amarilla. Hasta que finalmente era sustituido por Alba. Por último está Untiti. Se veía superado por el ataque pepinero. Cometía una dura falta. Tarjeta amarilla y protestas del francés. Untiti no estaba para nada de acuerdo con la actuación del colegiado. Y se encargó de dejárselo bien claro. La defensa del Barça jugó un partido nefasto. Y terminó perdiendo los tres puntos en Butarque.